La Caleta de Cabo Blanco Gracias por su tiempo a venir a acompañarnos a la presentación de esta nueva plancha, de esta nueva gente que nos acompañará en los próximos cuatro años cuando nuevamente a través de la voluntad y el voto de cada uno de ustedes nos permitan continuar por la senda del progreso, del triunfo y del desarrollo para nuestro distrito. La Caleta de Cabo Blanco Simplemente la única voluntad que me nace en este momento es decirle gracias. Gracias porque de esta manera es gratificante, reconfortante saber que el trabajo que se ha desarrollado durante este tiempo es un trabajo que se sabe apreciar. Es un trabajo que lo podemos ver, un trabajo que nos permite ver a El Alto con otra perspectiva, un trabajo que ha desarrollado una gestión que luego de algún tiempo estamos pues apreciando que nuestro distrito de El Alto ya no es el que era años atrás, ya no es la zona relegada de la provincia de Talara. Hoy, sin temor a equivocarnos, podemos decir que somos el distrito que más ha progresado, que más ha desarrollado y en el cual todos nosotros, alteños y vecinos de la Caleta de Cabo Blanco queremos seguir en ese mismo camino. La presencia y la presentación de cada uno de los vecinos honorables que me acompañan, ustedes la han podido apreciar. Cada uno de ellos, profesionales y de experiencia en trabajo dirigencial, lo van a volcar en beneficio de un trabajo común, en beneficio de un trabajo de desarrollo. Ninguno de ellos, ninguno de ellos ha sido escogido al azar. Todos tienen algún motivo especial por el cual han sido escogidos, han sido seleccionados, han tenido la voluntad de trabajar por nuestro pueblo. Yo creo que esa experiencia dirigencial, esa experiencia profesional y esa voluntad de los jóvenes que me acompañan va a significar un gran desarrollo, mucho mayor, al que se ha podido conseguir hasta el momento. En esta noche de presentación, de renovación, de esperanzas para nuestro distrito, no puedo dejar de mencionar y permítamelo al partido que me inició en esta aventura política. Los amigos del Partido Acrista, a quienes también invito a participar de este nuevo movimiento. Un movimiento que alberga a todos los vecinos sin distinciones partidarias. Un movimiento que quiere la integración de nuestros vecinos, que quiere la participación dentro del gobierno de manera independiente. No puedo dejar de reconocer tampoco al equipo de trabajo que me acompañó en el primer gobierno, en el cual iniciamos un trabajo de transformación, de ordenamiento, de firme colocación de cimientos para un trabajo posterior. Esto ha continuado con este grupo de trabajo de regidores que me está acompañando hasta el momento y a quienes agradezco públicamente. Muchos de los objetivos logrados se deben gracias a ellos, a la gran mayoría de ellos y desde aquí debo reconocerlos. No es un trabajo de una persona, no es un trabajo de Johnny, es un trabajo de equipo. Y nuevamente, con la convicción y con la muestra de trabajo que hemos podido presentar, vengo a reafirmarles nuestro compromiso del trabajo. Este nuevo equipo es una renovación de la esperanza que nos espera para nuestro distrito. Es una renovación de trabajo, es una continuidad, es una valla bastante alta que en estos momentos este equipo nos está dejando. Pero sin embargo, yo estoy seguro que con la capacidad que en estos momentos este grupo de vecinos que me acompaña, con la voluntad de trabajo, con las ganas que vamos a ponerle, estoy seguro que mantendremos y superaremos lo que hasta el momento se ha podido conseguir. En estos momentos, reiterarles el agradecimiento a cada uno de ustedes, a quienes simpatizan, a quienes han venido a ver la presencia, la representación de este grupo, de este movimiento, del agradecimiento eterno. Somos un equipo nuevo, que como ya lo ha mencionado a cada uno de ellos, con la firme voluntad de trabajo. Que nadie nos quite la luz de la esperanza, de trabajo, de crecimiento. Todos nosotros estamos convencidos que el alto avance. Yo lo invito a que sigamos avanzando juntos. Muchas gracias.